Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene preocupados a más de uno y es sobre las limitaciones y restricciones que están cayendo en Binance. ¿Están en peligro nuestros fondos? ¿Hay que sacar el capital? ¿Hay que irnos a otra plataforma? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Son algunas de las dudas que vamos a estar respondiendo en este video para traer tranquilidad a toda la comunidad de inversores que mira este canal. Antes de arrancar con la seriedad del video, quiero avisar que ya me contacté con el ganador del sorteo de PrimeSVT de los 100 USDT, ya me puse en contacto con la empresa y tendrían que estar entregándoselo esta semana si es que no se lo entregaron ya. Hoy mismo les voy a preguntar y en el siguiente video les digo. Para todos aquellos que participaron y no pudieron ganar, les voy a dejar en la descripción otro sorteo en el cual van a estar dando a 400 ganadores 50 USDT para operar dentro de la plataforma. Si bien no son 100 USDT que podemos retirar, me parece bueno porque tenés 3 chances de ganar y son con tareas muy fáciles como por ejemplo poner el número de cuenta de PrimeSVT. Si no tienen una cuenta, les dejo en la descripción un enlace con el cual se pueden registrar y ayudan al canal. Es muy fácil, ponemos el número de cuenta o lo seguimos en Twitter o nos unimos al grupo de Telegram. Si hacemos cualquiera de las 3 cosas ya estamos sumando una chance. También podemos hacer las 3 y sumar 3 chances. En 24 días se sortean los 400 premios. 50 USDT para operar dentro de la plataforma, les recomiendo que lo hagan porque con una estrategia simple pueden empezar a ganar plata. Yo me había ganado un cupón de 240 USDT, vemos que acá tengo 0,007 BITCOIN y con esto simplemente voy haciendo 0,0028 BITCOIN, casi 100 dólares. Ustedes con un cupón de 50 pueden aplicar una estrategia más agresiva y ganar 50 o 100 dólares sin mucho problema. Para el que tenga ganas, toda la información va a estar en la descripción. Más adelante vamos a ir trayendo sorteos tal vez más grandes y con dinero que ustedes puedan retirar en el momento. Ahora sí, arranquemos con la información. Si son de leer un poco de noticias de criptomonedas, seguramente habrás visto en el último mes nuevas restricciones a Binance por parte más que nada de países europeos. Por ejemplo, en Cointelegraph podríamos encontrar muchas notas como que Binance está en el punto de mira de los reguladores europeos o que los reguladores financieros emiten advertencias contra Binance de no poder operar en sus respectivos países. Estas limitaciones se daban más que nada al depósito de dinero en las plataformas con determinadas tarjetas o con determinado banco. Como por ejemplo, la filial de Santander en el Reino Unido que restringió los pagos a Binance. Dijo, quiero cuidar a mis clientes, entonces vamos a restringir los depósitos a Binance. Ahora, ¿todo esto es porque Binance es inseguro y es malo? No, no se dijo directamente así. Se dijo que muchos clientes de ese banco, por ejemplo, estuvieron perdiendo dinero o por malas inversiones en criptomonedas o justamente por estafas, fraudes, pishing dentro de lo que serían las criptomonedas. Es muy fácil robar criptomonedas a personas nuevas o incautas en este nuevo ecosistema. Es tan fácil como darles una billetera y que ellos manden el dinero a esa sin darse cuenta y ya está. O poner simplemente una letra mal de la billetera y perder todos tus fondos sin poder recuperarlos. Es muy fácil en el mundo de las criptomonedas perder dinero. Muchos bancos y países se agarraron de esta ignorancia de muchas personas para restringir los que serían los pagos a Binance. Más que nada porque no pueden atacarlo con impuestos o sacarlo un beneficio a través de impuestos y regulaciones. Así que más que nada el punto principal sería para evitar la evasión fiscal de sus clientes a través de estas plataformas. Muchos usaban las criptomonedas para evadir impuestos en sus países natales. Ya sabemos que Europa tiene unas restricciones bastante fuertes en el tema de la evasión fiscal. No es como Argentina que mucha gente está en negro. Entonces, ante estas restricciones de algunos países de no dejar operar en Binance a sus clientes y algunos bancos que limitaban sus depósitos pero no los retiros, Binance, ¿qué decidió hacer? Suspender la venta de tokens de acciones. Recuerden que dentro de la plataforma estaban los stock tokens en los cuales nosotros podíamos replicar el valor de una acción como por ejemplo Tesla, Coinbase, Microsoft y era como si tuviéramos una acción. Disfrutábamos de los dividendos y demás. Pero no teníamos la acción en sí. Bueno, lo que hizo Binance suspendió la venta de estos tokens. No quiere nada que ver con empresas y con nada que lo puedan suspender del lado del mercado tradicional. Dijo que se quiere cambiar el enfoque comercial hacia otro tipo de ofertas de productos. Claro, nada que toque lo que los estados están regulando. Y también dio de baja a todo lo que sería la libra esterlina en los ahorros flexibles. También bajó lo que sería la libra esterlina en los liquid swap, las piletas de liquidez. Ahora, toda esta información es muy inútil si yo a ustedes no les digo de manera simple qué es lo que está pasando. Es peligroso dejar los fondos en Binance. ¿Qué podría pasar en caso de que muchos países se pongan de acuerdo y restrinjan los pagos a lo que sería Binance? En este segundo caso lo que podría pasar es que se parezca en Argentina. En Argentina nosotros no podemos agarrar una tarjeta de crédito e ir a pagar en Binance para tener criptomonedas. No tenemos esa posibilidad. Nosotros entramos a través de lo que sería el peer-to-peer, el P2P. Nosotros le compramos las criptomonedas a otro usuario que ya las tenga ahí adentro. Entonces, si otros países deciden comenzar a restringir los pagos con tarjeta, con depósito de banco, van a tener que recurrir al P2P todos los usuarios que quieran entrar a la plataforma de Binance. Ahora, Binance es peligroso, se queda con los fondos de la gente, se puede caer. Y la verdad que yo lo dudo muchísimo. Es la plataforma que más volumen mueve, la que más clientes tiene. Prácticamente en cuestión de herramientas tiene todas las herramientas que nosotros podemos buscar, todos los instrumentos de inversión, un montón de criptomonedas enlistadas. Y la verdad que sería rarísimo que por unas restricciones, la verdad que de algunos países o de algunos bancos, Binance se rara, sería muy raro. Nunca voy a decir imposible en el canal porque no sabemos qué puede pasar hasta que ocurre. Pero la verdad que Binance ofrece infinidad de herramientas con las cuales nunca va a quedar atrasados contra sus competidores. Binance está hace poquito más de 4 años en el mercado. Y la verdad que siempre que hubo dudas, la verdad que siempre estuvo bien resuelto. Tiene para la cantidad de gente que genera un soporte al cliente muy bueno. Tenemos en cuenta que son millones de personas operando dentro de la plataforma. Ahora, de igual manera, todo esto te hace ruido. ¿Vos querés sacar el dinero de Binance? Tenemos otras opciones muy parecidas. Plataformas de exchange en las cuales podemos comprar, vender criptomonedas, ponerlas a invertir. Tenemos Wobi, tenemos Kucoin, tenemos Ockets, tenemos Nexo, tenemos Celsius, tenemos Crypto.com. Hay varios exchanges. Obviamente, ninguno va a estar al nivel de Binance en lo que sería cantidad de criptomonedas y cantidad de herramientas de inversión al mismo tiempo. Pero sí tenemos, por ejemplo, a Wobi. Es bastante parecido y que nosotros podemos guardar nuestras criptomonedas ahí si desconfiamos de todas las regulaciones que están haciendo Binance. Ahora, si nosotros hablamos de que los gobiernos estaban interviniendo el tema de las criptomonedas porque era peligroso o porque no se podía regular, tarde o temprano también lo van a hacer con la competencia de Binance. Solamente que ahora se está apuntando a Binance por el tamaño que tiene. Es el que más mueve, entonces primero van por ese. Si quieren que en otro video expliquemos cómo abrir cuentas en estas otras plataformas y les muestre las cosas que tiene adentro para ustedes poder diversificar sus criptomonedas en otras plataformas y estar más seguros, me lo dejan en los comentarios y lo pongo en la lista y lo vemos más adelante. Yo se los recomiendo de igual manera. Vos confías en Binance 100%, está perfecto, pero de igual manera te recomiendo que tengas un poco de tu capital en otra plataforma confiable. ¿Cómo puedo saber si es confiable esa plataforma? Bueno, ponete a ver hace cuánto que está en el mercado, cómo es el trato con los clientes, también cuánto tardan en responder. El soporte al cliente es muy importante, no te sirve si vos querés mover tu dinero rápido y por cualquier inconveniente tardan tres meses en responderte. Yo tengo experiencia en alguna de estas plataformas, conozco el trato al cliente, así que si quieren hacemos revisiones a las plataformas más conocidas y miramos tanto lo positivo como lo malo. Ahora, haciendo una pequeña conclusión, ¿peligra Binance? No, la verdad que no peligra Binance. Binance sigue ahí cada trimestre generando más comisiones, quemando más BNB, trayendo proyectos más nuevos, agregando cosas. ¿Se está comiendo restricciones? Sí, la verdad que le están poniendo restricciones, más que nada del lado europeo. Pero luego de lo que es Latinoamérica, la verdad que se está adoptando Bitcoin, por así decirlo, lo que haría al ecosistema de las criptomonedas. La verdad que mucho más ameno con la sociedad, como por ejemplo en Ecuador o Paraguay, donde ya se está pensando o se está adoptando como moneda de curso legal. Va a haber muchos países, van a tomar posturas diferentes. Es cuestión de cada uno ir viendo cómo evolucionan. Obviamente algunos estados buscan más regulación sobre esto y otros tal vez no tanta. Pero todos tarde o temprano van a tener que aceptar que es una tecnología que van a tener que utilizar. Espero que el video les haya gustado. Era para traerles tranquilidad de que Binance no es que está haciendo las cosas mal. Simplemente se les pide más regulación por parte de estados que necesitan tener más control sobre empresas. Y si de igual manera no se sienten confiados con esto, pueden recurrir a otras plataformas que son muy parecidas a Binance. Si quieren, se los enseño en un video. Como siempre les pido tengan un excelente día. Hasta luego.